Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Hola, hola. Buenas noches, Flor, buenas noches, Glenda, hello, how are you? I'm fine. Okay, I'm very glad to say hello. Excellent, very good, we are early in class. Estamos temprano en la clase, ¿verdad? Qué bueno saludarles, qué bueno verles, buenas noches. My name is Patricia, as I said before, I will be here with you in this model one, basic one, okay? So, I would like to ask you to please rename yourself. And, for example, okay, tengo aquí a López Cañas, Juan y Pérez Carranza. Let's see, dicen que no me escuchan. Los demás sí me pueden escuchar. A ver, a ver. Sí se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, habría que revisar, hacer las pruebas de audio con los equipos de ustedes, chicos, para ver si me pueden escuchar bien. Tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Para poderlo hacer. Ok. Ahí está. Excellent, very good. Ahí estamos. Chequeemos el audio para que estemos bien. Buenas noches, Antonio. Cañas. Good evening, Gladys. Hello. Hello, Gloria. Hello, Iris. Flor, Glenda. Ok, very good. Rubén. Hello, good evening. Ok, I'm very glad to have you here, my dear participants. We are going to wait just a couple of minutes for more people to join us. Vamos a esperar un par de minutitos más para que más compañeros se nos unan a la clase. Voy a ir compartiendo la presentación de bienvenida. Vamos a esperar un par de minutitos más para que más compañeros se nos van a estar uniendo, ¿verdad? We are 10 now. Somos 10 ahora. Vamos a esperar un par de minutitos más para que más compañeros se nos unan a la clase. Y dos minutos para iniciar oficialmente, ¿verdad? Adelante, Juan Antonio. Buenas noches. Está probando las funciones, ¿verdad? Excelente. Ahí levantamos manos. Ahí pedimos participación. Ok, very good. We are going to start in honor to you that are so early. Vamos a comenzar en honor a ustedes que están temprano, chicos. Buenas noches. Good evening, everybody. I want to say welcome on behalf of Inglés Corporativo and Insta4. As I said before, my name is Patricia de Morán, and I'm going to be your facilitator in this module one. Ok. So, I'm very glad that you're here and that we are ready to start. Ok. Ok. Buenas noches, Iris y Eloisa. Juan Antonio también nos está saludando en el chat. Ok. Hello. Ahora vamos a tener una clase Spanglish, chicos, y así poquito a poco nos vamos a ir familiarizando. We are going to get familiar with the English speaking, ok? I'm going to explain some general things about this class that maybe you already know. You were already told by our administrative staff, but I have to tell you again. Vamos a repetir algunas cositas que quizás ustedes ya saben, ya nuestro staff administrativo se los mencionó, pero siempre es importante recordarlo, ¿verdad? We are going to talk about class methodology. Vamos a hablar de la metodología de la clase. Excuse me. At the beginning, we are going to have a greeting or a warm up. Vamos a tener un saludo, ¿verdad? De bienvenida. Y vamos a tener como una especie de conexión, ¿verdad?, con el tema, with the topic. And we are going to connect with the platform, topic review, ok? Every day we are going to watch the platform and we are going to explain what topic we are going to be practicing. So the topic presentation is going to be with additional material, but it's related to the class. And during the first 15 minutes, we are going to have the first attendance check. So I will ask you to please have your cameras on. And this is a very active and dynamic class. So we are going to have very practical activities in group work or pair in the breakup rooms. We are going to have a plenary and feedback, and this is a very student-centered class. It means that the teacher is a facilitator, and I facilitate your learning process. And as I said before, we are going to have another second attendance check 10 minutes before the end of the class, ok? ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a tener, vamos a explicar un poquito la metodología de la clase, ¿verdad? Vamos a tener un saludo, vamos a tener una revisión de la plataforma para conectar lo que vamos a estar practicando, ¿verdad?, en relación a los temas de la plataforma. Vamos a tener una presentación con material adicional que está totalmente vinculado a la plataforma. Vamos a hacer dos chequeos de asistencia, uno durante los primeros 15 minutos y el segundo a 15 minutos más o menos antes de finalizar la clase. Vamos a pedir, ¿verdad?, que en ese momento tengan sus cámaras encendidas y vamos a tener mucho trabajo en parejas, mucho trabajo de grupo, ¿verdad? Luego vamos a regresar al salón principal y ahí vamos a tener una retroalimentación general también. La clase es muy centrada en el estudiante y pues yo básicamente soy una facilitadora, ¿verdad?, de su aprendizaje, pero ustedes participan activamente. Luego vamos a tener una última chequeo de asistencia, 10 minutos más o menos o 15 antes de finalizar. What about the key materials? Vamos a tener materiales clave, for example, en activities. The platform completion after every class is very important. Es muy importante que después de cada clase usted realice los homework, las actividades, que están en la plataforma, ¿verdad?, para que no se le vaya acumulando el material que vamos a trabajar. Because the platform is the key to pass your module. La plataforma es la clave y es el elemento que esa forma valida para aprobar, ¿verdad?, el curso. Lo demás pues es material adicional para efectos de práctica, ¿verdad? So, you have to pass at least with 80% of a score. Esperamos mínimamente un 80%, ¿verdad?, de aprobación para poder dar el curso por aprobado. And at least 80% of attendance. Y al menos 80%, ¿verdad?, de la asistencia es requerida para poder pasar el curso. So, what about the additional material? Well, the additional material we provided to facilitate the class, as I said before. And this is completely related with every platform topic. You can freely advance in the platform. So, the platform is the key to pass with 80% of a score. And remember that every minute connected counts. Como les decía, el material adicional no es evaluable, ¿verdad?, para pasar el curso, sino solo la plataforma. Y ustedes pueden ir avanzando en la plataforma. Si ustedes quieren avanzar un poco más de lo del tema, lo pueden hacer. Y cada minuto conectados cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una dificultad con el internet, pues lo que recomendamos es que trate de reconectarse, ¿verdad?, para que su asistencia no se vea afectada. Porque si hacemos un control, no solo el que yo hago, sino que también Zoom nos permite, ¿verdad?, a Linza Forbes revisar los reportes de conexión cada noche. Entonces, por eso les reitero que es muy importante. Ok, very good. Now, let me continue. Vamos a continuar. Today is a very, let's say, I will talk a little bit more than usual because it's our first time. Ya que es nuestra primera reunión juntos, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más de lo normal. And everyone is going to introduce himself or herself. For example, I will introduce myself. My name is Patricia de Morán. I am an English training program facilitator since more or less two or three years ago, almost three years now. And I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as an organizational leadership diploma course. I am glad to be your facilitator during this module. And I would like to know what is your name, where do you work, where do you live, and why do you want to learn English? Me gustaría saber cómo se llaman, dónde trabajan, dónde viven, por lo menos un dato general, ¿verdad? Y por qué quiere aprender inglés. Si lo puede hacer en inglés, it's okay. If you can do it one part in English and one part in Spanish, it's okay. Si puede hacer una parte en inglés y una en español, está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, before, antes de que continuemos, quiero dejar, vamos a suspender un ratito. Because I want to connect you with the platform. Quiero conectarlos con la plataforma brevemente. For you to see what exactly we are going to study tonight. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, okay, excellent. So today, we are going to practice It's Nice to Meet You, okay. The section one name is It's Nice to Meet You. And in here, we are going to learn basically greetings and how to introduce ourselves. En esta parte de la plataforma vamos a aprender acerca de saludos y cómo presentarnos, ¿verdad? In this part, you have the 1.0 lesson objective that says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. In a platform, you have this video that says, my name is Jennifer Miller. So you can go, watch the video, repeat it once, twice, and many times until you get the right pronunciation. La idea es que vayamos a la plataforma y escuchemos el video, una, dos, tres, cuatro veces, muchas veces, hasta que logremos ir familiarizando nuestro oído, ¿verdad? Y que logremos ir practicando pronunciaciones clave que nos cuesta un poquito quizá, pero que con el apoyo del video lo vamos a ir logrando. Here you can participate, ¿verdad? Que ustedes pueden participar diciendo, hi, my name is, así como ya lo hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Hi, my name is Julanito. Y ahí, ¿verdad? Usted lo agrega. Later on, we are going to cover the 1.2 lesson objective. Vamos a cubrir también el 1.2 esta noche. That says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names and to introduce a friend or classmate, ¿ok? So that's what we are going to do. And here you have the other video that says possessive, my, your, his, and her. And to practice this, we are going to have this, possessive adjective. You can play this video that is related to the previous conversation about Jennifer Miller. Okay, and when we finish, after today's class, you will be able to complete the 1.4 lesson, no, let's check. That says, use the possessive, my, your, his, or her to complete the blanks, ¿ok? Después de esta noche, ustedes ya van a estar totalmente familiarizados y van a poder completar este ejercicio. So, I want to say that our WhatsApp group is expected to be a collaborative platform of learning, ¿ok? El grupo de WhatsApp nos va a servir también como una herramienta de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Entonces, cuando todos estemos resolviendo estos ejercicios, si hay alguien que tiene dudas o dificultades, usted escribe su consulta en el grupo de WhatsApp y con mucho gusto, pues yo voy a estar pendiente, ¿verdad? De leer y de apoyar y de contestar. Pero también ustedes, como compañeros, tienen esa libertad de que si usted ya hizo el ejercicio y le salió bien y usted quiere compartir algunas claves, ¿verdad? De cómo contestarlo, usted lo puede hacer. Si también a usted no le fue tan bien y alguna le da error, pues usted también nos comenta y ahí le respondemos. ¿Cuáles son algunos elementos clave de la plataforma que a mí me gustaría mencionar ahora? Ahora, por ejemplo, la plataforma es muy sensible a este símbolo, ¿verdad? Al símbolo de apóstrofe. Entonces, una tareita que yo le voy a dejar es que identifiquen ustedes en sus computadoras cuál es el símbolo del apóstrofe para que no lo confundan con el símbolo de la tilde, porque si me colocan el símbolo de la tilde en una respuesta que lleva apóstrofe, le va a dar error, ¿verdad? La plataforma, aunque el resto de la respuesta esté correcta. O, por ejemplo, si después de este punto, todos sabemos que después de punto va una mayúscula, entonces escribamos en capital. Mayúscula en inglés es capital letter. Entonces, una M mayúscula, la I, ¿verdad? My name is Antonio. Luego, claro que esta respuesta no va aquí, sino que va aquí en el espacio en blanco, ¿verdad? También la plataforma es sensible a que si usted deja espacios en blanco adicionales, también se los toma como malos, ¿verdad? Lo toma como un carácter adicional a su respuesta. Y más adelante vamos a ver que si se le ha pedido, por ejemplo, elaborar preguntas y el símbolo de interrogación ya está colocado y usted lo coloca adicional, le da error. Y de igual manera, si el símbolo es requerido porque no está colocado como parte del formulario y usted no lo escribe, también le va a dar error. Entonces, son pequeños detalles que vamos a ir aprendiendo de la plataforma. Y el objetivo es que, por ejemplo, si es una pregunta, no se nos olvide colocar el símbolo, el question mark, el símbolo de interrogación, ¿verdad? Si inicia con mayúscula, capital letter, también, ¿verdad? Y el símbolo, ¿verdad? El apóstrofe que es algo bien sensible y que sí, era importante comentar. Ok, questions so far. Preguntas hasta aquí sobre la plataforma. No, 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 ok, excellent, very good. Ok, remember that if you have questions, you can ask in the WhatsApp group, ok? I'm going to stop sharing and I'm going to take the first screenshot of the night. Vamos a suspender y antes de que ustedes comiencen, ¿verdad? A presentarse. I'm going to take the first screenshot. Vamos a tomar la primera captura de pantalla de la noche. So, I would like to ask you to please open your camera. Cameras just for a while. Yo sé que algunos tienen quizá alguna dificultad con la conexión, ¿verdad? Si mantienen todo el tiempo la cámara, pero en este momento sí les pediría si me ayudan. Y el otro apoyo, ¿verdad? Es que completemos, si es posible, al inicio de la sesión con los dos nombres y los dos apellidos. So, smile, sonriamos. Ok, very good, excellent. You look so beautiful and handsome. Beautiful las chicas y handsome los caballeros, ¿verdad? Thank you. Ok, you look so attractive. Ya vamos a ver esos términos. Beautiful para las chicas, handsome para los caballeros. Y attractive for both of them. Ok, very good. So, I'm going to share the screen that I have for you tonight. Tengo dejado de compartir la plataforma y me gustaría preguntarles one by one. I would like that you can introduce yourself by saying, what's your name? Where do you work? And where do you live? And why do you want to learn English? And I would like to ask a Fátima, Fátima Martínez. Would you like to start, Fátima? No entiendo muy bien. No se preocupe, vamos a decir nuestro nombre, donde trabajamos, donde vivimos, así en general, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, I live in Apopa. No tengo que decir mi dirección exacta, solo el municipio. Yeah. Y why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés? Usted me puede decir, because I like it, porque me gusta, o en español, ¿verdad? Porque me gusta. Because I need it for work. Lo necesito para trabajar. Or because I really want to learn, quiero aprender. ¿Ok? Ok. My name is Fátima. Do you like Hilo Vasco? I live, I live in Hilo Vasco. I live, I live in Hilo Vasco. ¿Esta parte sí no la puedo decir en inglés? No se preocupe, en español. Sí, necesito aprender inglés para mejorar las oportunidades de empleo. Excelente. Y pues para, sí. Bueno, gracias. Adelante. Ok, muy bien. Ok, excelente. Fátima, welcome to this class. Bienvenida, Fátima. No se preocupen. Yo les dije que esta clase iba a ser Spanglish, ¿verdad? Porque vamos a mezclar inglés y español. Y poco a poco, little by little, vamos a ir introduciendo, introducing new words. Vamos a ir introduciendo nuevas palabras, ¿verdad? Y ya van a ver que al final del módulo, you will be able to say all of this in English. Al final del módulo, ustedes van a poder decir todo esto en inglés. Ok, Chiquillo Martínez. Perdón que les digo así, pero es que creo que se inscribió primero con los apellidos. Gerson, ¿verdad? Gerson. No, no le escuchamos. No, Gerson. Quizás sí revisa el audio y después le será un... Ahora sí, ahora sí. Se refueron los audífonos, creo. Ok. Can you please introduce yourself? ¿Podría usted decirnos what's your name, su nombre, where do you work, where do you live? And why do you want to learn English? Ok. My name is Daniel, Gerson Daniel Chiquillo Martínez. I work at the Micah. I live in Guazapa. I live in Guazapa. Why do you want to learn English? Because I live in Guazapa because I need for a new job. Ok, for a new job. Excellent. Very good. Thank you, Juan Antonio Cañas. No pescañas. Thank you, Gerson. Ok, hello. Hello. My name is Juan Antonio López. I don't work. I'm not working right now. No estoy trabajando por ahora. Sorry. I don't work in now. I live in San Salvador. I need, I need for working. Ok. I need to learn English for work. Ok. Very good. Thank you. Rubén Guevara. Welcome. Could you please tell us, introduce yourself? Ok. I listen very good. Yes. We can listen to you. Very good. Ok. Ok. Thank you. My name is Rubén Guevara. And I work in Confecciones del Valle. And I live in Ciudad Arce, La Libertad. And why do you want to learn English? Because it's very important for work, for life. Because it's interesting. 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 No more. Ok. Thank you. Ok, Glenda. Thank you. Thank you very much. Hello, Glenda Artiga. No sé si Glendita nos puede escuchar. Ahí está. Yes. Hello, Glenda. My name is Glenda Artiga. I'm not working now. I live in La Paz because I like and I need to work. Yes. Excellent, Glenda. Thank you. Ok. Iris. Thank you, Glenda. Iris, hello, Isa. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi, good evening. My name is Eloisa. I don't work here right now. I live in San Salvador. I like English because I need to work. It's important. Just that. Ok, thank you. Karen Suleyma. Hello, Karen. Hi. My name is Karen Suleyma. Hi. I live in Neuizalco. Well, English for me right now is something that I like to learn a little bit more, a little bit more, a little bit more, but for a better job, and it's important. Ok, thank you. Very good. Have a better job. That's great. Julio Ramirez Fuentes. Would you please? Solo si los demás chicos me ayudan a poner en mute el micrófono para que podamos escuchar a los compañeros que se van presentando. Thank you. Hi. My name is Julio. I don't work in right now. I live in San Vicente. Y pues, me encantaría aprender el idioma inglés, ya que es una gran oportunidad para un trabajo y para jóvenes como nosotros. Es una mejor manera para utilizar nuestro tiempo que en otras actividades que no nos darían un buen futuro. Y por eso estoy aprendiendo inglés. Excelente, Julio. Congratulations. Very good decision. Ok, Griselda, Griselda Delgado. Could you please introduce yourself? Hello. Hello. My name is Griselda Delgado. I'm not working. I live in San Vicente. Y pues, me gustaría tener doble domi. Buenas noches. Ok, very good. Thank you. Ingrid Fabian. My name is Ingrid Fabian. I work en negocio propio. I live live in Guachapán. I'm going to learn English para poder tener un mejor trabajo. Ok, to have a better job. Excellent. Thank you. Let's see. Karen Elizabeth Calderón. Hello. Hello, Karen. Good evening. Yes, we can hear you perfectly. My name is Karen Gomar. I work in Olocuilta. Where do you live in Spanish? Where do you live? Where do you live? Ok. I am from Zacatecoluca. And I want to learn English para una mejor oportunidad de trabajo. Very good. Very good. To have a better job opportunity. Very good. Jennifer. Thank you. Thank you, Karen. Jennifer Noemi. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer. Vivo en Sayapango. Y en la última pregunta es porque quiero aprenderla. Gracias. Ok, you're welcome, Jennifer. Very good. Let's see Gladys. Gladys Avelar. Buenas noches. Good evening. My name is Gladys. I'm not working right now. Ok. I live in Santa Ana. Y quiero aprender inglés porque siempre, desde muy pequeña, he querido aprender otro idioma. Y pues, por motivos económicos y muchas cosas a veces no he podido. Pero ya que tengo la oportunidad, pues quiero aprovecharla. Y también, obviamente, tener un trabajo que tal vez me ha permitido trabajar desde casa. Excellent. Very good. Excellent. Very good. That's a good idea. Ok. Johanna Cortés. Could you please introduce yourself? Hi. My name is Raquel Cortés. I live in Usulután. I live in Usulután. I live in Usulután. I want to learn English for work. Ok. Very good. Thank you, Johanna. Julia. Julia Maritza. We cannot hear you. Could you please open your mic? Good evening. Good evening. Hi. Hi. My name is Julia Maritza. I live in San Salvador. Sorry. I know this. It seems that you are working. Ok. Yes. I am working this story. Y me gustaría aprender inglés para poder cambiar mi día de empleo, mejorar mi calidad de vida con un mejor empleo. Ok. Excellent. To have a very job. Excellent. Very good. Gloria Valeria. It's your time. Good evening. My name is Gloria Valeria Hernández Zacatárez. I don't work right now. I live in La Libertad. And I want to learn English because it's very important for my career. Ok. Excellent. Thank you. Estefany Yamilet, could you please share with us? We cannot hear you. No le escuchamos, Estefany. Tal vez si abre el micrófono. Lo tiene mute. Ahí está. Ahora sí. Yes. Yes. Now we can hear you. No, no. No. My name is Estefany Villafuerte. I live in Sonsonate. Y pues quiero aprender inglés pues para conseguir un mejor empleo y pues mejorar mi calidad de vida. Y pues con eso pues sacar adelante a mi bebé. Excellent. Very good. A very good mom. Excellent. Thank you. Ok. Let's see. Creo que Jonathan ya había participado. No estoy segura. Jonathan, disculpe si. No, ¿verdad? Adelante. The mic is yours. El micrófono es suyo, Jonathan. Good night. Good night. My name is Jonathan. Ah, sorry. My name is Jonathan Ruiz. Este, I live in Cujatacigo y pues deseo aprender inglés para una mejor oportunidad en el trabajo donde actualmente estoy. Excelente, excelente. Very good. Thank you. Gabriela Juárez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Vigay. Este, por el momento no trabajo. Este, vivo en Ciudad Delgado. Y me gustaría aprender inglés para tener una oportunidad de trabajo y estudio. Ok, excelente. Thank you, Gabriela. Let me see. Ahora le voy a pedir a Ingrid Fabián. No sé si a Ingrid ya le había pedido. Me disculpo si los estoy haciendo participar doble. Pero creo que Ingrid todavía no. ¿Me confirma, Ingrid? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Sí. A ver, ahorita ya estoy en el repaso, chicos. Así que me van a disculpar porque me estoy familiarizando con sus nombrecitos y sus rostros. Yo falto. Ahí está. Ahí está Griselda. O no, no era Griselda. ¿Quién era? ¿Ya? Adelante. My name is Jenny. Jenny, adelante. La escuchamos. Sí, la escuchamos. My name is Jenny. I'm not working. I live in San Juan Pico. Ok. Este no sé nada de inglés. No sé nada de inglés, por eso estoy aquí. No se preocupe. It's ok. That's why you're here. Por eso estoy aquí, ¿verdad? That's why I'm here. Ok. No sé si Flora Leida. Flora Leida. Florcita. No sé si nos escucha. Hola, buenas noches. Hola, Flor. ¿Me escuchan? Yes, we can hear you perfectly. ¿Hola? Adelante, hola. Le escuchamos bien. Ok. My name is Aleida Santos. I work Confecciones del Valle. I live San Juan Pico. Y la última pregunta, pues, porque me va a servirte mucho en la vida. Excelente. Very good. Esther López. Hi, my name is Esther. I live in San Salvador. I'm not working right now. I need to learn English for more opportunities to work. Ok, thank you. Fernando Sosa. Buenas noches. My name is Fernando Ernesto Sosa López. Where do you work in, where do you work in, I work in, in a barbershop. Uh-huh, in a barbershop. And where do you live, a Popa? Y la última pregunta es, when do you want, when do you want to learn English? And, quiero ver, do you have, no, for me, for me work. Ok, to have a better job or for a better job position. Very good. Thank you. Isaac Perez. Good evening, teacher. Good evening. My name is Isaac Enrique. Actualmente, solo estoy estudiando en la Universidad de El Salvador. Ok. I live in Planet of Renderos. Y la pregunta número cuatro es, primeramente, obtener una beca de estudio. Ya que por la limitante del idioma inglés no se me va a dar la oportunidad. Y segundo, es para obtener mejores oportunidades de empleo. Gracias. Excelente. Thank you, Isaac. Ok, Jocelyn Romero. Hi, my name is Jocelyn. I work in the Grupo Monge, SADCB. I live in San Salvador. I want to learn English for opportunity. Ok, for better opportunities. Excelente. Thank you. Jonathan Ruiz. Creo que Jonathan ya había participado, creo. Sí, sí, ya lo vi a Jonathan. Sí. Ok, chicos. Ahora sí me disculpo porque creo que se me ha quedado alguien, pero no estoy segura. O me dicen ustedes, yo, teacher, con confianza, ¿verdad? Porque creo que ahora sí ya nos perdí. Yo falto, teacher. Adelante, por favor. Me disculpo porque mi cámara no funciona, pero igual la voy a encender, por respeto. No se preocupe. My name is Gabriela Vega. I don't work. I only study. I am living in Santa Ana. And the last question, because I want to learn and I needed to graduate. Ok, excellent. Very good. Excellent. Thank you. Thank you. Ok. Let me see. We are going to continue. Creo que ya hoy sí están, ¿verdad? So I want to congratulate because you did a great job introducing yourself. Hicieron muy buen trabajo presentándose ustedes, ¿verdad? Siente que voy a dejar de compartir por ahora, ¿verdad? La presentación de bienvenida y vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Del contenido como tal. In order to start. Ok. So let me. Denme un segundo, chicos, para compartirles la nueva pantalla. Ok. Esta semana la van a sentir así como un poquito calmadita, ¿verdad? Vamos a cubrir los temas de la semana 1 y la semana 2. Ya en la semana 3, 2, perdón. En la semana 1 cubrimos los temas de la semana 1 y en la 2 vamos a cubrir, perdón, los temas de las unidades 2 y 3 o las secciones 2 y 3. Entonces, esta semana la van a sentir así como despacito. La otra la vamos a acelerar un poquito y así vamos a ir. Pero todos vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Ok. This is my presentation. My introduction. Esta es mi presentación general de todo lo que vamos a trabajar. Pero esta primera slide es my introduction. Estoy presentándome, ¿verdad? Introducing myself. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos vamos a presentar, ¿verdad? Porque ya lo hicimos. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Solamente voy a pedirles lo siguiente. Yo voy a repetir algunas de las expresiones que están aquí. Pero quiero que se pongan mute. ¿Por qué razón? Porque si los dejo que ustedes hablen al mismo tiempo, no se van a escuchar. Entonces, vamos a ponernos mute y yo voy a repetir algunas de las expresiones que aparecen aquí para que las aprendamos a pronunciar. ¿Sí? Ok. Empezamos ahora. My name is name. Cuando hacemos name, como que voy a decir, qué rico, qué rico, me gusta esta comida. Así. My name. My name. Ok. I live in. I live in. Aquí me quiero detener a explicarles algo. Muchas personas en esta expresión de live me dicen live porque han escuchado Facebook live, ¿verdad? Y es cierto, esta palabra se pronuncia de esas dos maneras, pero quiero aclarar que cuando estoy diciendo yo vivo en, se dice live. Live. Es una I corta. I live in. Y digo el lugar. Cuando estoy hablando de un evento en vivo, como en Facebook live, ahí sí, ¿verdad? It's a live event. Es un evento en vivo. Ahí sí es live. Pero mientras yo lo voy a usar como verbo para decir dónde vivo, se dice live. I live in. Apopas, San Salvador, the place. I am. I am. Ya más adelante vamos a aprender que para decir la edad utilizamos am, I am, ¿verdad? Y su edad. En este caso es información, ¿verdad? Acerca de cuántas personas hay en mi familia. Más adelante vamos a aprender a utilizar estas expresiones. There are o there is. I work at. I work at. ¿Verdad? Y el nombre del lugar donde trabajamos. I am, en mi caso, an English teacher. Pero ustedes, la mayoría me dijo, I'm not working yet. Todavía no estoy trabajando, ¿verdad? O podemos decir, I'm not working right now. No estoy trabajando por ahora. Or I'm looking for a job. Estoy en la búsqueda de un empleo, ¿verdad? I'm looking for a job. So, it's a pleasure to be your facilitator in this course. Okay, now, you already said that. Ustedes ya dijeron esto, ¿verdad? Parte de esta información. Ustedes ya dijeron, hi, my name is. Or good evening, my name is. Ajá, I don't have a work. I don't have to work. No tengo que trabajar. Or I don't have a job. No tengo un empleo por ahora, ¿verdad? I live in. My favorite color is. My favorite food is. Esta es algo de la información típica que vamos a ir aprendiendo a decir, ¿verdad? Entonces, quiero nada más que repitamos estas expresiones y más adelante en el curso vamos a ir completando cómo decirlo. Entonces, repitamos ahí con el micrófonito cerrado. Hi. O podemos decir hello. Este hi es como más informal que hello, ¿verdad? Decimos hi, my name is. My name is. I live in. I live in. My favorite color is. My favorite color is. My favorite food is. My profession is. My favorite sport is. Ok, so this is like basics, ¿verdad? Estas basics como información básica de cada uno de nosotros, ¿verdad? Later on, we are going to learn. Now we are going to talk about formal greetings. ¿Cuáles son esos saludos que utilizamos cuando estamos saludando a una persona by the first time? Por la primera vez decimos, it's nice meeting you. It's nice meeting you. Una y otra persona puede decir estas expresiones, ¿verdad? It's nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. It's nice to meet you. Y la otra puede responder, it's nice to meet you too. Me da gusto conocerte también. How do you do? How do you do? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Verdad? ¿Qué tal te va? I'm good. Thank you. Estoy bien. Gracias. I'm good. Thank you. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Como es pregunta, hacemos la entonación correcta, ¿verdad? How are you? How do you do? How do you do? How are you? En inglés sí es bien importante hacer como estas expresiones, ¿verdad? Cuando estamos preguntando. Cuando yo ya he visto a una persona, ya la he saludado, ya la conozco. Por ejemplo, yo mañana les puedo decir. Ahora yo les dije, it's nice to meet you, ¿verdad? It's nice to meet you. Pero mañana les puedo decir, it's good seeing you too. It's good seeing you too. O les puedo decir, it's good to see you again. Qué bueno verla de nuevo, ¿verdad? It's good to see you again. Y la otra persona, ustedes me pueden responder, teacher, it's good seeing you too. Qué bueno verla también, ¿verdad? Ya, by the second time, por la segunda vez, ¿verdad? It's good to see you again. It's good to see you. How you have been? ¿Cómo has estado? I have been good. Thank you. He estado bien. Y hay otros saludos que no son parte del inglés, digamos, formal, académico, que usamos en un ambiente de trabajo, pero yo se los menciono porque en el día a día ustedes lo escuchan en películas, lo escuchan en canciones. Entonces, para que sepan qué significa, ¿verdad? Por ejemplo, esto de WhatsApp, es como, ¿qué hay, verdad? Es un bien informal, es como un, how are you, pero bien informal. Nothing much, you? What's going on? Not much, you? How are you? I'm doing good, you? Entonces, son como formas bien informales, ¿verdad? De saludarnos, pero que existen y ustedes las van a escuchar en el daily basis English. Ok, now, let's talk about the possessive, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar, vamos a hablar un poco acerca de los possessive adjectives, que es algo que está en la sección 1, ¿verdad? Vamos a aprender que los subject pronouns, los pronombres sujetos son I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, vamos a repetir en casita sin quitarnos el mute. I, este I, toda la vida se escribe con mayúscula, ¿verdad? Siempre, siempre. Esto, los demás no, pero este, toda la vida es con mayúscula. Si en la plataforma usted en un ejercicio me escribe este I con minúscula, me le va a dar error. Ok, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, estos son los subject pronouns, los pronombres sujetos. I have a dog, tengo un perro. You have a shirt, tú tienes una camisa. He has a book, él tiene un libro. She has a pet, ella tiene una mascota. It has a bone, la mascota, it, tiene un hueso. We have a car, tenemos un carro. You have a son, ustedes tienen un hijo. They have children, ellos tienen hijos, ¿verdad? Children es niños, pero también puede significar hijos, ¿verdad? Cuando nos referimos a los hijos de una pareja que no sabemos si es niño o niña, entonces decimos children, ¿verdad? General. Ahora, los possessive adjectives, si ustedes se fijan, ustedes me estuvieran diciendo my name is, ¿verdad? Y yo les dije también what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces estos se llaman adjetivos posesivos. My, my dog is friendly. Your, your shirt is new. Mi perro es amigable. Tu camisa es nueva. His book is owned. Vean que este his se corresponde con el he, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es su, de él. Su libro es viejo. Su libro de él. Her. Her pet is a cat. Su, de ella, ¿verdad? Su mascota es un gato. Su mascota de ella, ¿verdad? Entonces cuando yo veo el her, estoy hablando de su, de ella. Su mascota es un gato. It's color, it's brown. Ah, el color, it's, su color de la mascota es café. Our car is red. Nuestro carro, este se corresponde con we, nosotros, nuestro carro es rojo. Your, your son is tall. El hijo de ustedes es alto. Su hijo de ustedes, ¿verdad? Aunque suena redundante en español, pero su de ustedes. Their, su de ellos. Their children are funny. Sus hijos son divertidos. Ok, vamos a tener cuidado de no confundir este it's, que es un possessive adjective, con el it's, con apóstrofe es, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, que es la contracción de it is, cuando estamos utilizando el verbo to be para decir eso es o ello es. Ok, de igual manera vamos a tener cuidado de identificar bien el you're, que es un possessive adjective, este y este, ¿verdad? Tú, tuyo y su de ustedes. Entonces, con la contracción you're, porque suenan exactamente igual, pero se escriben diferente, ¿verdad? Este you're, con apóstrofe, re, es la contracción de you are, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, de nuevo, my, your, his, her, it's, our, your, and their. They are possessive adjectives, ¿verdad? Y nos sirven para determinar que a alguien le pertenece algo. Por ejemplo, yo digo, my dog, mi perro. Y se llama adjetivo porque está modificando a esta palabrita, ¿verdad? Que es un sustantivo perro, ¿verdad? My dog. Your shirt, tu camisa. His book, su libro. Usted está identificando cuál, qué es lo que le corresponde, ¿verdad? Her pet, its color, or car, your son, their children. Entonces, siempre estos van al inicio de la oración o en el medio, pero modifican a una palabra, ¿verdad? Que normalmente se refiere a un objeto o cosa. Y pues eso se llama nombre o sustantivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos, digamos, en la plataforma? Van a encontrar que tenemos también, de nuevo, los subject pronouns, ¿cuáles dijimos que tenemos? I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿verdad? I play football, you are Mexican, he is very young, she is a teacher, it's a dog, we like to study English, you are students, they have a nice car. Y tenemos los possessive adjectives que acabamos de ver. This is my team. Give me your address. That is his car. I know her mother. That is its wings. We like our English class. I like your house. This is their teacher. ¿Ok? Then we have the possessive pronouns. Tenemos otros, ¿verdad? Que se llaman los pronombres posesivos. Más adelante los vamos a ver a detalle. Pero estos normalmente van al final de la oración, ¿verdad? El primero dice, the bow is mine. La bola es mía. Ya no es mí, sino mía, ¿verdad? The book is yours. El libro es de ustedes. The house belongs to him. La casa le pertenece a él. Ya no es su, ¿verdad? Sino que a él. The skirt is hers. La falda es de ella. The clothes are ours. La ropa es nuestra. Those cars are yours. Esos carros son de ustedes. The homework is theirs. La tarea es de ellos. Entonces, más adelante vamos a dedicar un poco más de tiempo a diferenciar esto, ¿verdad? Pero quiero que conozcan que los pronombres sujetos se relacionan con, o tienen un equivalente con los adjetivos posesivos y a su vez existen también los possessive pronouns. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevarnos esto porque ya quizás el tiempo no nos va a dar y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Para mañana vamos a presentar a un amigo o a una amiga, ¿sí? Entonces, vamos a decir, si mi amigo es un chico, yo voy a decir, he is my friend. His name is Peter. Su nombre es Pedro. His nickname is. El nickname es como el nombre corto, ¿verdad? O el apodo, digamos. Por ejemplo, mi nombre es Patricia, ¿verdad? Pero mi nickname es Patty. Mi nombre es chiquito, ¿verdad? Patty. Entonces, si es un chico, yo puedo decir, his nickname is, si se llama Pedro, decimos Peter, Pete. Pete. His favorite food is hamburguesas. Digamos, su comida favorita de él es hamburguesa. His favorite color is blue. Su color favorito es azul. Preguntémosle al amigo, ¿verdad? Toda esa información. Veamos una segunda opción. Friend two. She, mi amiga, ella. She is my friend. Voy a usar mi nombre. She is my friend. Her name is Patricia. Her nickname is Patty. O Pat en inglés, ¿verdad? Her favorite food is fish. Her favorite color is purple. Ok, entonces estaba hablando de ella. Ok, entonces, si se fijan, dije, ella es mi amiga, pero ya después digo, su nombre o su apodo o su nombre en cortito es, su comida favorita es, su color favorito es. Y estoy hablando de ella. Entonces, para ella es her y para él es his, ¿verdad? Y también, vamos a hacer, yo pensaría que vamos a hacer los tres. Vamos a hacer de un amigo, de una amiga, porque se los estoy dando to go, para llevar. So you are going to bring it back tomorrow. Me lo van a traer mañana. Friend three. Y vamos a hablar de un amigo número tres, que es it. Puede ser nuestra mascota, ¿verdad? It. Entonces, ¿cómo vamos a describir a nuestra mascota? It is my pet. Es mi mascota. Its name is Rocky. ¿Verdad? Digamos que es un perrito. Mi perrito se llama Rocky. Its name is Rocky. Ok, its name is Rocky. Its favorite food is urina. I don't know. Let's say. I don't know. Let's mention. Mencionemos, ¿verdad? Comidita para perritos en inglés. Un nombre de comida para perritos, quienes tienen mascotita. Its favorite drink is milk, water. I don't know. You will say. Ustedes dirán, ¿verdad? Su comida favorita del perrito, su bebida favorita del perro. No sé si me voy a entender con la tarea. Yo le voy a tomar un screenshot, pero le voy a pedir si ustedes pueden tomar el screenshot. Que lo hagan, ¿verdad? Porque les puede quedar en una mejor definición quizás que lo que yo pueda ofrecerles acá. Estoy tratando de minimizar para que no salga, para que me salga nítida, pero. If you can, si usted puede, have a better picture than mine, tener una mejor imagen que la que yo le voy a mandar al grupo, that's going to be great. Este material yo lo voy a ir compartiendo a medida lo vamos terminando, ¿verdad? Yo se lo voy a ir compartiendo para que ustedes no vayan teniendo. Si realmente me. Si pudieran ustedes enviar una mejor imagen porque a mí como tengo bastante luz para que me vean mi rostro clarito, me sale muy blanquita. Entonces, si ustedes pueden, sería genial. Ok. Vean, otros ejemplos aplicados. Ya vamos a ir cerrando porque ya nos queda poco tiempo, pero quiero mostrarles este. This is my friend Mauricio Hernández. Vean aquí, yo ya lo apliqué, ¿verdad? He works at, solo que aquí estoy utilizando otros elementos. Esto solo es un ejemplo adicional que les estoy dando. He works at, él trabaja en, y digo el lugar, ¿verdad? He lives in San Salvador. Más adelante vamos a ver esto ya a detalle. This is my friend Tania. Esta es mi amiga Tania. She lives in San Salvador. Ella vive en San Salvador. She studies at Inglés Corporativo. Estudia en Inglés Corporativo. He is my friend. His name is Mauricio Hernández. This is my friend. Her name is Tania. Cuando la estoy presentando, ¿verdad? Ella utilizo this. He is Mauricio Hernández. He is my friend. She is Tania. She is my friend. Esa es otra forma, ¿verdad? De decir información acerca de alguien. De nuevo, again, the possessive adjectives, ¿verdad? This is my book. Si se fijan, siempre esto va al en medio o al inicio de la oración y tienen siempre una palabra que es un nombre sustantivo a la par, ¿verdad? This is my book. Este es mi libro. Pero los possessive pronouns no tienen ningún nombre sustantivo que modificar, sino que básicamente solo reafirman lo que ya dije. This is my book. Este es mi libro. The book is mine. El libro es mío. Nada más. Is this your umbrella? ¿Es esta tu sombrilla? The umbrella is yours. La sombrilla es tuya. He lent me his jacket. Él me prestó su chaqueta. The jacket is his. La chaqueta es suya, de él. I borrowed her car. Le tomé prestado su carro, de ella, ¿verdad? The blue car is hers. El carro azul es de ella. Do you like my doll? ¿Te gusta mi muñeca? These are its clothes. Esta es su ropa, ¿verdad? Pero ya acá en el possessive pronoun ya no lo uso, ¿verdad? Porque se oye un poco raro. Entonces no, para it solo tenemos possessive adjective. Our. A lot of our friends came to our party. Muchos de nuestros amigos vinieron a nuestra fiesta. The clothes are ours. La ropa es nuestra. Are these your kids? ¿Son estos tus hijos? The children are yours. Los niños son de ustedes. Their house is lovely. Su casa es adorable. That house is theirs. La casa es de ellos. Entonces digamos que esa es la diferencia entre los possessive adjectives, adjetivos posesivos, y los possessive pronouns, los pronombres posesivos, ¿verdad? Los adjetivos posesivos siempre llevan una palabra a la que modifican que se llama nombre o sustantivo en español, o noun en inglés, pero los possessive pronouns no modifican nada. Entonces este es mí, el otro es mío. Tú, tuyo. Su, de él. Su, de ella, ¿verdad? It's, su, ¿verdad? De la mascota. Our, nuestra. Esta suena en español pues casi que igual, ¿verdad? Nuestro, nuestros, ¿verdad? Aquí solo le agregamos una S, ¿verdad? Nuestras o nuestros. Tú, tuyos. Su, suyos, ¿verdad? De ellos. La idea no es tanto traducir, ¿verdad? Sino que podamos comprender la diferencia de unos y otros. Ok, we are going to close. Vamos a ir cerrando allá, chicos. Para mañana vamos a trabajar esto, ¿verdad? Y vamos a trabajar este último ejercicio. Así es de que, I would like to ask you if you have questions. ¿Tenemos preguntas so far? Yes, sí, sir. Adelante. Yo entré, gracias. Yo entré tarde a la clase, no podía conectar. No sé si al inicio brindaron alguna indicación, vea, importante que me pudiese representar. Pues básicamente dimos las generalidades, que es algo que ya ustedes conocen, un poco explicar cómo era la, cómo va a ser la dinámica de la clase, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo información adicional como esta que les mostré para efectos meramente prácticos, ¿verdad? Que lo importante es que ustedes se conecten a la plataforma, ¿verdad? Y puedan desarrollar los ejercicios que están ahí, porque eso es lo que realmente cuenta, ¿verdad? Para poder evaluarle, ¿verdad? Eso es lo que INSAFORP básicamente nos revisa. Y pues que la asistencia es importante, ¿verdad? Porque en adición a las capturas de pantalla y a la toma de asistencia que justamente voy a hacer en este momento, lo que INSAFORP en realidad nos va a contar es el tiempo, ¿verdad? Que nosotros hemos estado conectados, ¿verdad? En el Zoom. Entonces, pero ustedes van, tienen acceso en el correo que Inglés Corporativo les hizo llegar, ustedes tienen el acceso a poder ver los videos, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que por favor puedan revisar, ¿verdad? Puedan revisar el video posteriormente para que estemos todos en sintonía, ¿verdad? Eso fue básicamente, sí, a la orden. ¿Alguna otra? Y dejaría como, perdón, dejaría como alguna actividad aparte de lo que sería en la plataforma? Porque yo me metí, ¿verdad? Y revisé, pero veo que es como varios ejercicios, ¿verdad? De una sesión. ¿Eso sería como los ejercicios de la semana? Sí. Por cada sesión. Sí. Digamos que la plataforma es lo primordial, ¿verdad? Eso es lo básico que usted tiene que completar y digamos lo que es no negociable por cada día y por cada unidad que vamos avanzando. Adicionalmente, yo les dejo estos ejercicios que son más que todo para práctica. Inmediatamente nosotros veamos algún tema, completemos un tema de las presentaciones, yo les voy a ir compartiendo únicamente como material adicional, ¿verdad? Pero es, digamos, el material adicional que yo les comparto no es obligación, lo que sí es obligación es lo de la plataforma, ¿verdad? Eso sí, porque eso es lo que se suma para su evaluación. Ok, gracias. Voy a tomar asistencia, les voy a pedir que me digan teacher I'm here o present o presente, ¿verdad? Elsa Natalia Aguilar. Elsa. Hola. ¿Está Elsa Natalia con nosotros? No. ¿Está Elsie Noemí Trigueros? Elsie Noemí. ¿Estefania Milet? Sí. No me digan que no es este mi grupo, chicos. Presente. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, Elsie no es, Elsie sí está, ¿verdad? Elsie, no. ¿Estefani? ¿Estefani? Present. Excellent, thank you. Estera Abigail. Present. Evelyn Beatriz. Evelyn. Ok, Fátima del Carmen. Present. Ok. Fernando Ernesto. Present. Flora Leida. Flor. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Yes. Ok, Gerson Daniel. Presente. Gladys Aide. Presente. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Teacher, I'm here. Ok, Griselda de la Paz. Present. Ingrid Arely. Present. Iris Eloisa. I'm here. Isaac Enrique. Isaac. Jennifer Marisol. Si no le funciona el audio, me ponen en el chat, ¿verdad? Jennifer Noemí. Ok. Jennifer Noemí. Jennifer Noemí. Presente. Ok. Está Jocelyn Asiria. Present. Joana Raquel. Present. Jonathan Stanley. Present. Juan Antonio López. I'm here. Rubén Alfonso. I'm here, teacher. Julia Maritza. Present. Julio Alberto. Present. Karen Elizabeth. Present. Karen Suleyma. Y Karla, Karen, Karen, Karen Suleyma. Ok. No está Karen Suleyma. Carla Iris. Present. Ok. Carla Iris, sí. Carla Suleyma no me contestó, ¿verdad? Ok. Perfecto, chicos. Thank you very much. I appreciate your attendance tonight. And I hope to see you tomorrow. Ok? Thank you. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye-bye. 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 Bye-bye.